¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo Soy mamá y participo Hablaremos de un tema que está muy en boga porque desde hace varios años hemos venido tratando el tema de la paz La paz que queremos para nuestro país, la paz que queremos para nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra comunidad, nuestra casa Y hablar de la paz es un tema que requiere de mucha reflexión pero también de mucho compromiso Educar para la paz Cómo educamos para la paz Hoy tenemos de invitados, nos acompañan de la secundaria técnica 45 que se encuentra en San Nicolás Totolapan Allí en Coajimalpa Magdalena Contreras, perdón, perdón, es error mío Perdón, Magdalena Contreras Nos da muchísimo gusto que nos acompañen allá por la zona de Los Dinamos Bien, pues ahí nos acompañan, está con nosotros la señora Susana Pastén Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida Ella es mamá de una chica, de un joven, de tercero, de tercero de secundaria Perfecto, nos acompaña la señora Gisela Gómez Griselda Gómez Griselda Gómez, ella también es mamá de otro joven y es de segundo de secundaria Gracias Griselda, bienvenida que nos acompaña Nos acompaña también la señora Ana María Montes ¿Cómo está usted? Usted es mamá de una joven, de segundo de secundaria Perfecto La señora Marisela Tobar Usted es mamá de una jovencita, de primero de secundaria Perfecto, apenas este año está comenzando su secundaria Nos acompaña de la escuela la maestra Zafira Rojas Ella es maestra de ciencias sociales y de formación cívica y ética Ella es quien coordina Escuela para Padres Bienvenida maestra Muchas gracias Y pues nuestro invitado de la Unión de Padres de Familia Que es el licenciado Marco Tulio Mendoza Quien es el director de comunicación social, conferencista De una maestría en educación familiar Y nos acompaña en esta ocasión Marco, bienvenido Gracias Polo, que tema tan interesante Pues de la paz, empecemos hablando un poco de la paz Hablar de la paz significa que tendríamos que hablar o tocar de un tema Que es el tema de la violencia Y es un tema que nos preocupa a todos Porque la violencia comienza en nuestros hogares ¿Cómo queremos hablar de la paz? De la paz en nuestra colonia De la paz en nuestra unidad habitacional En nuestra comunidad, en el pueblo En el lugar donde nos encontremos En nuestro centro de trabajo y en este caso en la escuela ¿Cómo hablar de la paz? Si primero nos encontramos ante situaciones de violencia La pregunta para ustedes mamás ¿Hay situaciones de violencia en la escuela? En la comunidad donde ustedes se encuentran Empecemos con ustedes, señora Marisela Tobar Bueno Por lo general nosotros Nosotros venimos de unas familias Tenemos esa amabilidad, esa humildad De poder nosotros relacionarnos también con los vecinos Porque también si nosotros estamos en una sociedad Que vivimos como en islitas, en pequeñas islas Pues se hace cuenta que nada más vivimos Y no más nuestro mundo Y cualquier cosa que nos afecte de otra persona Ya nos molesta De cualquier cosa saltamos Ay que la basura Que el carro de la basura se pone aquí Me echa la basura No, póngalo allá Entonces A veces tristemente En nuestros medios Simplemente en nuestra colonia No tenemos esa comunicación Y esa humildad Porque tristemente Nosotros sentimos que todos somos uno Cada uno poderoso Y en esta gran ciudad En la que nosotros nos encontramos viviendo No estamos exentos De una serie de problemas De situaciones que estamos viviendo Y así como somos Propensos para vivir Un problema cerca De adicciones Aunque no es nuestro tema Y estamos cercanos También la violencia Es un tema que nos está afectando directamente Que nos llega a preocupar No estamos exentos En esta ciudad Y menos en un lugar Como la comunidad educativa Doña Griselda Gómez Como mamá ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su percepción En cuanto al tema De violencia Que se esté viviendo En la comunidad Donde se encuentra La secundaria técnica 45? Pues más que nada No es tanta violencia Lo que pasa Que tenemos ahí Mucho que ver También las mamás No platicamos Con nuestros hijos Nuestros hijos No saben Qué sí es bueno Ahorita Y qué sí es malo Entonces yo creo Que tenemos Que platicar Nosotras como mamás Con los chicos ¿No? ¿Y cómo hacerle Para decir Qué es bueno O qué es malo? ¿Qué es lo que tenemos Nosotros que estar haciendo ahí? Maestra Zafira Rojas Usted en su papel Como maestra Como formadora Usted es en el enlace Con la comunidad Tanto con los papás Como con los alumnos ¿Qué papel le juegan? Y sobre todo Usted que tiene Responsabilidad muy grande Con una materia Como la de formación Cívica y ética Sí, pues los profesores Todos No solamente Los del área social Somos mediadores Y debemos ser mediadores En los conflictos De los chicos Y a veces Entre los conflictos También entre padres E hijos Somos mediadores Esa es nuestra función Y a través de la asignatura Se trabajan muchos temas Que están relacionados A la convivencia pacífica Y hacemos ejercicios Trabajamos estudios de casos En donde se analizan Precisamente situaciones De violencia O situaciones problemáticas Y cómo resolveríamos La situación Claro, ya vemos que Cuando suceden los problemas Entre los chicos Pues la parte que vemos Que realmente En algunas ocasiones Se torna un poco teórica Cuando lo vivimos Ya cuando es vivencial Pues hacemos Y los chicos también Hacen poca referencia A esas herramientas Que trabajamos en el grupo Pero tratamos de trabajar La conciencia principalmente Pues para que ellos Estén un poquito más En contacto Con la parte emocional Y sean más empáticos También con los otros chicos Y se disminuya ese Quizás sentimiento De frustración De enojo De molestia Que se genera entre ellos Cuando hay conflicto ¿Han detectado maestra Que se presenten condiciones De violencia? ¿Cuál ha sido el comportamiento Que haya tenido En los últimos años? ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido? ¿Ha decrecido? ¿Qué es lo que ustedes perciben? ¿Y qué es lo que ustedes Calificarían como violencia Dentro de la comunidad educativa? Desde los empujones Los insultos Las provocaciones Entre ellos Los recados Que se dejan en los baños Por ejemplo Que han disminuido mucho Y lo mayor que ha sucedido Es que haya pleitos Alrededor de la escuela No dentro Pero si fuera Se van a No sé Un perímetro de 100 metros A la redonda Y a partir de ahí Llegan a tener Sus encuentros A golpes Hablar de la violencia Y ya no solamente Nos quedamos con la violencia física O verbal Psicológica Sino que la psicológica La estamos transpolando A la parte De los dispositivos móviles Donde también nos encontramos Con ese tipo de violencia Que hoy llamamos Sexting O bullying O diferentes nombres Y precisamente Sobre ello Vamos a aplicar Marco Quien forma parte De la Unión de Padres de Familia 100 años Se está cumpliendo este año En la Unión de Padres de Familia Preocupados por la educación De nuestros hijos Los padres de familias De hace 100 años ¿Cómo ven la violencia? Efectivamente Estamos cumpliendo Nuestros primeros 100 años En la institución Un problema grave Que se vive Hay que entender Que la violencia No solamente Se da en los planteles escolares Sino es una consecuencia De lo que se está viviendo Socialmente Y que se refleja Dentro de los planteles escolares Por eso la importancia De que el papá La mamá La familia En su conjunto Participe Para prevenir La violencia Y no solo Prevenirla Sino generar Una cultura De paz Que pueda Armonizar En el colegio Lo que le enseñamos En casa Puedan Nuestros hijos Reflejarlo En el colegio Aquí entramos En un tema muy importante Que es empezar A educar Para la paz Educar Para la paz ¿Cómo educaremos Para la paz? ¿Qué es lo que estamos Haciendo para educar Para la paz? Ya nos lo dirá En este momento Unos instantes más marco Pero nosotros En casa Hacia la escuela Y viceversa ¿Cómo lo estamos Haciendo Doña Maricela Tobar? Pues mire Realmente nosotros Tenemos que ser El ejemplo De nuestros Hijos Sobre todo Los valores Inculcarle los valores Porque ya se han perdido Mucho los valores Ya muchas veces Nos importa poco Qué le pasa A nuestro vecino A nuestro compañero A nuestro Bueno hasta A nuestros parientes Que bueno yo lo veo así Tristemente a veces Entre familias Hay más peleas Que dentro a veces De fuera De casa Porque a veces Ay no Yo recibo más De una persona ajena De un vecino De un amigo Que de mi propia familia Tristemente se está haciendo Muchas divisiones Yo así le digo Muchas divisiones fuertes Entre familias Ya no hay Esta unión Como antes De que Ah bueno es mi primo Mi amigo Mi hermano No, ya no Tristemente hasta No sé En los medios Masivos Se ha visto Que hasta los mismos Parientes Secuestran a sus parientes Para tener algo capital Que tristemente Eso es un valor Terrible ¿Verdad? Ana María Montes Usted platica con su Es con su hija Sí Está en segundo Sí Usted platica con ella Trata sobre estos temas ¿Qué le dice? Como mamá Bueno yo como mamá He hablado mucho con ella De hecho tenemos Una comunicación Pues a lo mejor Siento que para mí Es amplia Es una comunicación amplia Confianza Y ante todo Cuando yo le platico He tenido problemas Familiares Entonces no Me voy lolo A la agresión Trato de hacer Que podamos Dialogar Hasta esa situación Pero también Me acerco a ella Para que vea Como puedo arreglar Mis problemas No simplemente Llegar y golpear O agredir Como comentaba la maestra De empujones Verbal Apodos Indirectas Porque muchas veces Dices una palabra Y piensan que ella Es una indirecta Siempre he tratado De hacer con ella Que algo Que sienta Decirlo directamente No juntarse Con el grupito De amiguitas Y decir indirectas ¿Cómo inicia esto? Ella le comenta a usted ¿Usted nota algo Como mamá Sobre su hija Y comienza ese diálogo? ¿Cómo lo detona? ¿Cómo comienza? Primero yo lo detecto Yo conozco Vuelvo a repetir Siento que conozco A mi hija Y la veo bastante rara Empiezo a hablar Dando temas Empiezo a hablar Con ella Diciendo Hoy vi a la vecina Muy enojada Vi a la persona A la amiga Seria conmigo Por tal tal razón Y le empiezo a preguntar ¿Cómo te fue? De ella sale Decirme Tuve un problema Tuve una indiferencia O hubo un problema En la escuela De tales compañeras Siempre le comento ¿Y tú qué hiciste? Siempre es mi pregunta ¿Y tú qué hiciste? Porque realmente Uno decir Es amiga Es meterse en problemas Y amistad Es tratar de resolver Y si no puedes Mejor hacerse a un lado Buscar la ayuda De alguien De algún maestro De las propias autoridades De la escuela Sí Nada más Aquí hay dos diferencias Que no se ha oído La palabra El que mete Pasa Que lo demás Exactamente Así pasa Mi hija Es de las niñas Que se preocupa Por todos Ya he tenido Bastantes problemas Por tratar de Comentarle a alguna maestra Ya la decatalaban A lo mejor Como chismosa Mentirosa Cuando realmente Ella lo único Que hizo fue Ayudar Doña Susana En el caso suyo ¿Cómo es? Usted tiene un joven Aquí hablamos Una chica Usted es mamá De un joven Sí Ser papás Tener varones Tener hijos Hijas Cambia un poco La dinámica Porque Por tradición O por cuestiones Naturales Los hombres Un poco más violentos Que las mujeres Hoy parece que es al revés ¿Usted cómo lo vive? ¿Cuál es su experiencia? Yo Siento que es muy importante La comunicación Dentro de casa Para que En este caso Mi chico Salga adelante Para él Ha sido un poco Complicado Todo También Él tiene una situación De déficit de atención Y hiperactividad Entonces A mí Me ha costado Un poco Comunicarme con él A él Le ha costado Le costaba Comunicarse conmigo Pero La comunicación Es base Para que La familia Salga adelante Para que Esa violencia Que hay Que se refleja Hacia Hacia afuera Ya no siga Yo creo que Mucho De todo esto Que se ocasiona De violencia Ha sido porque Ya no hay comunicación En casa Ya no Si el niño llega Y se pone Ahora con la tablet O se pone A jugar con el celular Ya nosotros A veces Ya no Ay déjalo Y no es así Yo creo que Siempre debemos De comunicarnos Siempre tenemos que ver Qué es lo que está pasando Si los vemos raros Por qué Que está ocurriendo Yo creo que Ya no es tanto Igual si es niño O niña Sino que Simplemente son hijos Y tenemos que darles La misma atención Eso de Que si es varón Que haga lo que quiera No Yo creo que Eso ya no vale En estas A estas alturas Ya no vale Yo creo que Tenemos que Educar igual Porque Todo esto También tiene que ver Con la igualdad De género Entonces Está muy marcada Nuestra sociedad Aún con esto De que Si él es hombre Voy a hacer lo que quiera Y si ella es mujer Tiene que agachar la cabeza No Yo creo que Ya todos somos iguales Y tenemos que llegar A Tener el equilibrio Y sacar adelante Todo Todo este tipo De situaciones Nosotros Yo creo que En casa Hemos tratado De que No haya violencia Hemos tratado Hacer un ambiente Tranquilo Para nuestros hijos Claro Los hijos Tienen de repente Sus diferencias Y yo creo que Todos Pero el chiste También es saber Mediar Y llegar a un acuerdo Saber cómo Negociar Todo este sistema No todos Somos moneditas De oro No todos Somos Para que Les ven a todos Pero si podemos Llevarnos bien Bien decía Beto Juárez El derecho ajeno Es la paz Y yo creo que Sí Los derechos Y todo esto Si nosotros Respetamos Los derechos De los demás También nosotros Estamos respetando Nuestros derechos ¿Cómo comenzamos En el hogar Marco? ¿Qué experiencia Y cómo lo maneja La Unión Nacional De Padres de Familia? Entiendo que hay Un taller De educación Para la paz Que tiene una serie De etapas Inclusive se ha trabajado Con las secundarias técnicas Pero platícanos Un poco más ¿Cómo empezar Hablando sobre el tema De educar Para la paz En nuestros hogares? Efectivamente Y qué interesantes Las participaciones De las mamás De aquí Que nos acompañan Porque ellas En general Tocan un punto clave Que es la comunicación Y por ahí También decían Sobre La importancia De dar ejemplo El ejemplo Es una orden Silenciosa Y puede ser Una orden buena O puede ser Una orden mala Muchas veces No nos damos cuenta De cómo le hablamos Al marido Las mujeres Cómo tratan Al esposo Normalmente Nos tratan mal ¿Qué será? Cómo el esposo Lo que expresa De su esposa Eso Los hijos Lo viven Lo que nosotros Platicamos Del vecino El ejemplo Que damos Cuando vamos Manejando Y se nos cierra Un auto Cómo reaccionamos Todas esas Que son Pequeños Ejemplos Que nosotros Estamos dando Es lo que Nuestros hijos Practican En la escuela Entonces Lo principal Es el ejemplo La comunicación Para saber Qué te está pasando Qué te está pasando Qué es lo que están Sintiendo Y más aún Cuando estamos Hablando De la secundaria La etapa De la adolescencia Donde los cambios Son tan drásticos Donde ahorita Pueden estar Contentos A los dos minutos Triste A los cuatro minutos Enojado Y volvemos A empezar Si esta situación Que tú mencionas Es muy importante Porque son Jóvenes Que están entrando En una etapa De su vida De crecimiento El tema físico El tema psicológico El tema hormonal Están a todo lo que dan Entonces De tener a estos pequeñitos Estas pequeñas Que en la primaria Todavía eran Muy dóciles Que obedecían Muchísimas cosas No es que ahora No lo sean Pero simplemente Están entrando En una nueva dinámica En donde ahora Sienten ya Es mi vida Es mi capacidad Quiero empezar a decidir Y en ese decidir Entramos en estas situaciones Que tú estás mencionando Maestra Cómo lo vamos trabajando Cómo lo empezamos A ver nosotros Hay la preocupación De parte de los papás O la escuela Ya lo comienza A tratar Como un tema Directamente O solamente Como una asignatura Y se menciona En el tema No, bueno La escuela Lo trabaja Por decirlo así Desde diferentes Flancos Se invita A personas Que vayan A trabajar con padres A manera de conferencias La semana pasada Hubo una conferencia No recuerdo el nombre Del especialista Que asistió Y existió Se dio a cabo Una dinámica Entre padres e hijos De comunicación De trabajo De perdón De abrazo De abrazo De afecto Lo trabajamos En el aula No solamente En formación cívica Creo que en la escuela La mayoría O todos los maestros Estamos en la misma Sintonía De una educación En valores Y una educación Para la paz Se trabaja A través del taller De escuela Para padres También Y uno de los puntos Que trabajamos En el Por ejemplo En las reuniones Del colegiado Es una actividad Que se llama Calendario de emociones Lo estamos trabajando En las aulas Los chicos Tienen un calendario Con caritas Todos los días Ellos trabajan Van y cambian Su carita De cómo se sienten No siempre He supervisado Por algún maestro Pero entre ellos Se comentan Oye Hoy puse una carita triste ¿Por qué? Ya el hecho De que ellos Puedan comentar Con otro Con un par Me siento De esta manera O hoy vengo Enojado por esto Hoy me sucedió esto Ya esto les ayuda Un poco A bajar el nivel De esa emoción Que están sintiendo Si es enojo Si es tristeza La están de alguna manera Trabajando Cuando lo comparten En aula De esa manera Se está trabajando Pues una actividad En la escuela En los países Del llamado Primer mundo El tema De la violencia También no escapa Y hemos visto casos Verdaderamente dramáticos Principalmente En los Estados Unidos Chicos, chicas Que han perdido la vida En situaciones De violencia En donde uno se pregunta ¿Dónde estaban los papás? ¿Dónde estaban los maestros? ¿Qué pasaba Con esa comunicación Y esa educación Para la formación En la paz? Y lo vemos lejano Porque los medios Nos lo presentan Nos lo acercan Pero lo vemos lejano Porque podemos decir Tal o cual ciudad De alguno de estos países Se pudiera ser en Asia En Europa O lo más cercano Que tenemos aquí Al norte Los Estados Unidos Pero el caso de México El caso de México Ya nos están llegando Y nos están llegando Situaciones Que nos están preocupando Ustedes Han hablado también De ese tema De que esa violencia Que como decía la maestra Puede que sean 100 o 200 metros Y hay unos golpes A lo mejor no pasó De que quedaran Un poco Moreteados Los chicos Etcétera Pero hay ocasiones Donde ya la violencia Extralimita Situaciones Y se vuelve Mucho más complicado Maestra Sí Bueno Desde mi punto de vista Yo creo que Y ustedes coincidirán Conmigo Que es un problema Sistémico Lamentablemente Medios de comunicación Novelas Series Películas La mayoría De programas Que tenemos En los medios de comunicación Lamentablemente Transmiten violencia Violencia En el trabajo Hacia los Hacia los empleados La presión Que vivimos El tráfico Las horas En que los padres Se transportan Hace que siempre Haya una Mayor carga De tensión En ellos Llegan a casa Y se descarga Esa tensión Hacia los chicos Es decir El problema No es Solo la escuela O solo el hogar Ya es a nivel Sociedad Y en México Lamentablemente Con estos Programas Y con los noticieros Infestados Digo yo De Noticias De este tipo De violencia Es como Estar alimentando A nuestra A nuestra psique A nuestro Interior Y de los chicos Más Porque están En edad Vulnerable Pues de que Vivimos un mundo De violencia Entonces si vivimos En un mundo De violencia Pues yo también Soy parte de él Es como que El mensaje Que los chicos Están recibiendo Entonces si es Importante Trabajarlo Desde los hogares Las escuelas Pero también En los medios También en los En las empresas Es muy necesario Todo el entorno En el que estamos Viviendo Doña Susana Pastén Usted es mamá De un joven Que está en tercero En tercero Está por salir Para usted La diferencia Entre primero Y tercero Ya son prácticamente Casi los tres años De la formación En la secundaria ¿Cómo ha sido su paso? Porque la expectativa Cuando van llegando Porque vienen chiquitos Y van entrando Y ahora ya van saliendo Y se enfrentan A otro nuevo mundo Que será el bachillerato Bueno, la segunda parte De la preparatoria Depende de donde le toque Estudiar a su hijo ¿Cuál ha sido esta Experiencia Caminada por usted En tres años Y cómo lo ha venido Tratando? Bueno En mi caso La experiencia Mi hijo Cuando entró Entró Pequeño De estatura Y emocionalmente Por la situación Mi hijo Ha recibido Terapias Y hemos salido adelante Él ha madurado Bastante Y este Él Él es capaz Él es Ya completamente Bueno, no completamente maduro Sino que de acuerdo A su edad Él sabe también Este Como Bueno, sabe situaciones De 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 su entorno Entonces sabe también Cómo cuidarse Tratar de cuidarse Es también Es un tema Que De repente Me preocupa Por la violencia Que hay Yo sé que ahora Ya no lo voy a estar Acompañando Ya él tendrá Que andar solo Totalmente Entonces de repente Si eso es un poco Preocupante para mí Pero Trato de De que él Tenga esa seguridad De que se puede Puede andar En la calle Siempre y cuando Se aleje De ciertas situaciones Le digo que a veces No se enganche Con situaciones Que se dan Porque a veces Si se dan Y digo que no se enganche Si ha madurado Bastante En esas situaciones Y creo que Son experiencias Enriquecedoras Durante estos tres años Que han pasado Durante la escuela Ha habido de todo Pero Todas estas experiencias Nos han ayudado Sobre todo a él A seguir Creciendo Creciendo Y madurando Marco Este taller Que la Unión de Padres De Familia Promueve Entiendo que ha estado En varias entidades Del país De educar por la paz O algo así Este es el término De cual se maneja Este material Cómo funciona Son sesiones presenciales Son sesiones Vía online Es mitad y mitad Qué temas Se van abordando Por dónde se empieza En fin Platícanos un poco De esto Para que los papás Que nos acompañan Y que nos están viendo A través del internet Nos puedan Conocer un poco más Acerca de esta herramienta Que puede ayudar Ante estas experiencias Que ustedes como más Nos han platicado Y que hay otras Muchísimas más Que podríamos escuchar también Efectivamente Son talleres Que damos presencialmente Aunque estamos desarrollando Ya una plataforma Para que también pueda ser digital Lo rico del taller Es poder intercambiar Puntos de vista Opiniones Sobre todo Experiencias Y nos basamos En conocer Qué es la persona Su dignidad Y crear seres De encuentro Que muchas veces Eso es lo que nos falla Al educar A nuestros hijos El saber Que el compañero Que tienes al lado Te debe de interesar También a ti Qué le pasa a él Qué problemas tiene Saber que su profesor Te debe de interesar También a ti Saber que el entorno Las autoridades Los maestros Los compañeros Deben de ser También importantes Entonces cuando Creamos esta cultura De respeto Y de interés Lo que Alfonso López Quintás Dice Seres de encuentro Es eso El que te preocupe También el que está A tu lado Como papás Muchas veces Qué es lo que decimos Cómo te fue Qué calificación Sacaste tú Recuerda que tú eres El más inteligente Y empezamos a dejar A todos De lado Si hay una pelea Que es lo primero Que dice la mamá Qué le hicieron A mi hijo Porque mi hijo Es incapaz De hacer algo Y entonces Los acostumbramos A pensar Solo en ellos En estos talleres Por la paz Que se imparten En prácticamente Toda la república Empezamos a enseñar Tu dignidad Como persona El respeto A ti mismo A tu entorno Y luego A que los papás Participen En esos entornos Creando esa cultura De respeto Y de Una cultura De paz Qué interesante Esta primera parte Entiendo que es La introducción Del módulo Porque a veces Los errores Que cometemos Como papá O mamá En el hogar Es que efectivamente Queremos sobreproteger Demasiado a nuestro hijo Es la etapa En la secundaria Están en ese Proceso de crecimiento Hacia la parte adultez Y en ese proceso Nos cerramos En lugar de abrirnos Un poco Y entonces Cometemos Esos errores Que tú Bien nos has mencionado Ahorita Y que no contemplamos Es decir Oye Que te respeten Pero respeta ¿Sí? Quieres decir algo Pero escucha también Entonces Esa parte Es la que a veces Nos ha fallado Marco Inclusive lo vemos También en En las escuelas ¿No? Si Si el maestro Osa Reprobar al niño ¿No? La La mamá Entra enojada ¿No? Y gritonea Y todo Y eso es parte Del ejemplo Antes de platicar ¿Qué pasó? ¿No? O castigamos Al niño Sin darle Oportunidad De Lo enjuiciamos Pero no tenía Abogado No lo dejamos Que No lo dejamos Que se defendiera Y en esta etapa De la adolescencia Que es tan importante Dicen por ahí Es el último Tribunal Para apelar Y después Ya no te van a apelar ¿No? Ya no te van a hacer caso Entonces La importancia De desarrollar Estas estrategias De paz Que comienzan Precisamente Con los pequeños Detalles En el hogar Eso es muy interesante Maestra ¿Quieres agregar algo? Ahorita seguimos Con las siguientes etapas Muy interesante Esta parte Introductoria del curso Y yo creo que Es muy buena Es hora De ir terminando Con ese cultivo A la cultura Del individualismo Y del egoísmo Del egoísmo social En donde Yo primero Y a esa Cultura De la competencia Mal entendida De ahí que estamos Entrando en una segunda etapa De este modo O sea Primero Reconocemos Que soy Quién soy Y quiénes están a mi alrededor Primero en mi hogar Que son los miembros de mi familia Luego mis amigos Y mis compañeros En la escuela Y el entorno En el cual nos estamos Desenvolviendo ¿Qué más hay? ¿En qué entramos después En el taller? ¿Cómo vamos reflexionando? ¿Cómo vamos caminando Este aspecto? Efectivamente También tenemos ya Conforme vamos avanzando El taller El poder canalizar El conocer a nuestros hijos Conocer a nuestra familia Conocer en qué estoy fallando Que es lo más difícil De aceptar Cuando estoy cometiendo yo violencia Con gritos Nos pasaba en uno de estos talleres Que dimos en un municipio Del estado de Morelos Que un papá se nos acercaba Al final Y decía ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta Que cometo violencia No lo sabía Porque así educaron a mi papá Así mi papá nos educó a nosotros Para mí era algo normal Y me acabo de dar cuenta Que es violencia Entonces terminar con esos círculos De violencia Y promover cultura De la paz Que no es otra cosa Que el respeto La participación social Y que arregles los problemas Que hay en tu entorno Que participes Una enseñanza De nuestros abuelos Que en su momento A lo mejor funcionó Pero que hoy ya no es A lo mejor tan válida Cuando veíamos O nos decían Si alguien empieza A molestarte O agredir Aléjate Vete de ahí Déjate El dejarlo En lugar de No quiero decir reportar Pero sí Acercarse Entender Por qué está pasando Por esa violencia Es aislarlo Y es no ayudar Y entonces Se va a convertir En un problema Mucho más grave Tanto para él O ella Según sea el caso Y toda la comunidad Que le rodea Tanto en su hogar Como en la propia escuela Entonces Había cosas Que en ese entonces Nos decían Nuestros abuelos O quizás Inclusive nuestros padres Pero que ahora Hoy A través de este curso Que nos ofrece La Unión Nacional En el Partido de la Familia Puede o debe De cambiar muchísimo Esta visión De cómo acercarnos Y cómo ir Sembrando la paz Dejar viejas prácticas Si te pegan Tú le pegas más fuerte Y si te molestan Pues lo molestas Peor Y cuidadito Porque si no Aparte Te las ves conmigo O traes al hermano mayor O la hermana mayor Exactamente Y ahí le ayudas A tu hermanito Entonces no Esa cultura de paz Y de respeto Coincide con lo que decíamos Con lo que decía La profesora Saber Qué le está pasando A tu compañero Seguramente puede tener problemas Lo puede platicar contigo Y esto que mencionas De detectar Los diferentes tipos De violencia A los cuales Nos estamos enfrentando Porque efectivamente Llegamos a pensar Que yo no soy violento A lo mejor La violencia Que estoy ejerciendo Sobre mi hogar Sobre mis hijos O sobre el grupo Inclusive Es una violencia tácita Y conocer los diferentes tipos De violencia Entiendo que se presentan Nos explicaban Antes de entrar al programa Que hay diferentes Formas De clasificar Tipificar Y catalogar Para saber En qué nivel En qué tipo de violencia estoy Y en qué grado de violencia estoy Sí Por ejemplo Yo veo que Por ejemplo En los programas De bullying Que muchas veces Vemos que sufre un compañero Acerca de un compañerito abusivo Y vemos que todos Se quedan calladitos Realmente nadie Quiere hacer nada Le tienen miedo Cuando podrían Denunciar La mayoría Y decir No es que eso no se hace No le hagas eso A ti te gustaría Que te lo hicieran Te gustaría Que te hicieran sufrir Te dieran patadas O te pidieran el dinero Te robaran O sea Eso no se hace Tristemente lo dejamos Por eso es importante Como decía Marco Al principio Es el reconocer Primero con quién estamos Porque ese decir Te gustaría que te hicieran Pues mira A mí no Pero si lo hacemos nosotros No me importa Que esa es la situación De individualismo En la cual nos encontramos Viviendo Para podernos colocar Digamos en esa empatía En los zapatos de alguien Sí Marco Sí, aquí es muy importante Lo que comenta Porque Los dejamos En un silencio pasivo Que se vuelve cómplice Tanto peca el que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Entonces enseñar A nuestros hijos A detectar Esos casos de violencia Y que se vuelvan activos Que ellos sepan diferenciar Cuando deben de hablar Primero con sus papás Aunque no sea la violencia Para ellos Luego cuando deben De acudir a los profesores Cuando deben de acudir A los directivos Y luego en casos mayores Cuando acudir A las autoridades Pero el problema De la violencia Solamente se terminará Cuando la comunidad En su conjunto Se vuelva activa Directivos Padres de familia Profesores Y los mismos alumnos Inclusive la comunidad Que rodea a la escuela Nos volvamos todos activos Solamente así Se puede erradicar La violencia Entonces hemos detectado Y ahora hay que empezar A trabajar unidos Maestra Rojas Quería hacer un comentario Sí, hablando precisamente De estos chicos Hay algunas personalidades Que tal parece Que tuvieran atracción Para que sean Violentados Es muy importante Que se trabaje La seguridad Y la autoestima En casa Con estos chicos Porque hay chicos Que los violentaron En kinder En primaria Primero a sexto Y llegan a secundaria Y lo mismo ¿Qué pasa? Porque hay chicos A los que nunca Los molestan Porque hay chicos Que son muy molestables Porque hay ciertas Características En su personalidad Que tal parece Que dijera Mira yo sí soy vulnerable Y yo sí soy apto Para que tú me molestes Cuando sucede algo así Maestra Perdón que le interrumpa Pero cuando sucede algo así Alguien le reporta Que hay Una situación de violencia En algún grupo En algún salón Lo hace un chico O una chica Espera a que esto crezca Que la mamá O el papá Tengan que venir O despierta Y prende focos De alerta En la escuela Para decir ¿Qué está pasando? Puede que sea algo mínimo Pero en lo mínimo Empieza a escalarse Sí En lo personal Y creo que la mayoría De los compañeros Hacemos Es informar A trabajo social A prefectura Nos comunicamos Entre nosotros Tratamos por un lado De hablar con el chico Contener un poco A veces ese enojo Y frustración Que tiene Y llamamos a los padres Para preguntarles ¿Cómo está la situación? Y hacerles algunas Pues no No se pueden hacer recetas En cuestión No hay recetas Sino solamente Me estoy dando cuenta De esto Yo tengo la obligación De informarle Y si nos atrevemos Quizás a hacer alguna Sugerencia De cómo trabajar Con ellos Para darles un poco De mayor seguridad En este caso Cuando estuve en orientación Estoy ejerciendo violencia Sobre mi hogar Así en los antiguos Entonces vamos a prevenir Pero una vez que El siguiente paso Sería la detección Y luego que lo detectamos Cómo lo canalizamos Cómo lo estudiamos Y cómo lo canalizamos Y ahí viene una parte Y ahí viene una parte muy importante Porque muchas veces Quien genera la violencia Trae un problema Y normalmente Ese chico fue agredido Y si nosotros Dentro de la escuela También lo agredimos Córranlo Aíslenlo Expúlsenlo Que no se acerque A mi hijo Pongan guaruras Etcétera Y entonces Ese niño sigue Siendo aún más violentado Entonces también Hay que atender Tanto a la víctima Como al victimario En niveles que sean prudentes No exagerar Empujaron a mi hijo Hay que llevarlo al psicólogo Porque esto nunca lo va a superar Entonces siendo coherentes No exagerar Pero sí poniéndolo En su justa dimensión Para saber qué ayuda Necesita tanto la víctima Como el victimario Yo recuerdo un caso Esto lo digo yo Como padre de familia Con mi hijo en secundaria Que un compañero de él Aventó a otro chico Y lo estrelló Contra una columna de concreto Y por supuesto Que le deshizo No solamente En la boca Sino los dientes Esto implicó Que tenían que hacerle Reconstrucción De la dentadura A este jovencito Por ese daño Que había sucedido Algo pues Molesto Y reprobable Y cuando se llama al papá El papá no quería Asumir la responsabilidad Ni siquiera los gastos Médicos Entonces Por eso en este momento De ayuda Es muy importante Saber qué tipo de ayuda Porque La primera ayuda Es a través de la familia Entiendo Buscar Que reflexionemos Y que podamos buscar una ayuda Pero esto nos lleva A una ayuda De carácter profesional Y no cualquiera O sea No podemos ir Con el que nos lee las cartas O no podemos ir Con él Porque es que cometemos Un error muy grave Y hay quien Pueda llegárselo a creer Hay quien se lo pueda llegar A creer Y necesitamos una ayuda De un psicopedagogo De un pedagogo De un psicólogo De un psiquiatra Etcétera Dependiendo de la gravedad De la situación De un médico Inclusive O quizás Como decías De un abogado Efectivamente Ver qué ayuda Tenemos dentro Del colegio Lo principal Es Platicar Tanto con los orientadores Este Que tienen experiencia Que están capacitados Como lo es En este caso Las secundarias técnicas Para que En conjunto Podamos Llevarlo De la mejor manera No condenar A nadie Y qué mejor Que pudieran Platicar Las familias Junto con las autoridades Educativas Para lograr Lo mejor Para los dos chicos Para la víctima Para el victimario Y que puedan Desarrollarse Hay que recordar Que el objetivo De la educación Es que aprendan A tomar Sus propias Decisiones Que sean correctas Pero también Para ser libres Para ser felices Entonces Ayudémoslos En estos procesos Junto con las autoridades Educativas Maestra Rojas Quería hacernos un comentario Sobre esta parte ¿Cómo lo está usted llevando? Bueno, aprovechando El micrófono Yo me atrevería A solicitar De la manera Más atenta Pues que regresen Los departamentos De orientación A las escuelas Ya no existe Orientación educativa Todo se le canaliza Trabajo social La función De trabajo social Está muy cargada Además No sería esa Atender chicos Con problemas Entonces Hay una parte Que está haciendo falta En nuestras escuelas Que es la figura Del orientador Por su función Y bueno En la escuela Tenemos el apoyo De UDI Que también A él se le canalizan Trabajos Perdón Casos de orientación Que tampoco es la función De ellos Pero se hace Muy necesaria Que exista El orientador En las escuelas Sin lugar a dudas Será importante Tenerlo Coincido con usted Pero como nos decía Nuestro invitado Nuestro especialista Marco Tulio De la Unión Nacional De Padres de Familia Que hay que activar Activar a los papás A los padres Yo quiero felicitar A las mamás Que hoy nos acompañen Porque el hecho De que participen Siempre es importante Pero en temas Como estos Que son todavía Mucho más sensibles Para nuestros hijos Para nuestras hijas El hecho De que estén aquí Que además Del compromiso Que ustedes tengan En su comunidad En la escuela De estar preocupados De tomar los cursos Las conferencias De preguntar Con sus hijos De acercarse Con sus maestros Este otro paso Que dan aquí De exponer Las situaciones aquí Es ya importante Para que también Varios papás Y varios miembros De las comunidades En las diferentes Secundarias técnicas Que nos ven a lo largo De toda esta Ciudad de México Y más allá también Porque hay secundarias técnicas En otros lados Puedan tener Ese ejemplo Ese testimonio Que ustedes han hecho Y que sepan Que también hay una ayuda Que pueden ustedes tener Eso me parece Que es ya Muy importante Ya es Sumamente Trascendente Yo quisiera Que ya casi Estamos en En el cierre Del programa Poder tener Una conclusión De parte De cada una De ustedes El tiempo No nos ayuda mucho Pero sí Yo les agradezco Que nos hayan acompañado Maestra Y a cada una De ustedes Mamás Que nos pudieran ir Dando una conclusión Un cierre De lo que Ustedes se llevan De este programa De esta enseñanza Más lo que El compromiso Que puedan tener Más adelante En su propia comunidad Empezamos Con Adelante Por favor Realmente Bueno Sí nos gustaría Mucho Que nosotros Como padres Nos comunicáramos Más Que fuéramos Tuviéramos Esa comunicación Más Por nuestros hijos Por el futuro De nuestros hijos Que realmente Es importante Tener un mejor México Que estemos llenos De paz Que nosotros Tengamos esa empatía Con los demás Que todos sufrimos Todos sentimos No más unos Y otros Pero sí Sí nos gustaría Por ejemplo Como padres Ser más abiertos A esa comunicación Quiero mandarle Un saludo A la secundaria Técnica Pues les mandamos Muchos saludos A la secundaria Mi hija mayor Estuvo también ahí Ella está en la universidad Gracias a Dios Pero sí A ella le encantó Le gustaba mucho Su escuela De por sí Ella es una niña Responsable Pero les mandamos Un gran saludo A la secundaria técnica Para que vean Que sí como padres Nos estamos preocupando Y queremos que más unión Que más padres Se junten con nosotros Y estemos con La maestra Zafira Que nos dé más cursos Y están muy buenos Los cursos Felicitamos a la maestra Zafira Porque sí Nos convocó Y realmente son muy De mucho valor Sus talleres Perfecto ¿Su hija es? Ah Viridiana No, es la mayoría Es Elizabeth López Tovar Perfecto Elizabeth sabe que estuvo aquí Su mamá También es que como también Estuvo la mayoría Ah claro Bien En el caso suyo Bueno Yo en mi caso Si quisiera que tuvieran Más comunicación con sus hijos No el simple hecho De decir el niño está bien Es decir Está bien y punto No, yo creo que hay siempre Un detrás De cada cosa Uno como padre Conocemos a nuestros hijos Y no hay que dejar Las cosas El de ya Tener la comunicación Y la confianza Yo creo que Si un hijo llega A tener alguna confianza Con nosotros Espantarnos No, no es eso Simplemente es el de Poder Tratar de ayudarlo A resolver Si se puede Entre nosotros Y si no Irnos más arriba Pero de la mano Con los hijos Eso es lo que yo diría Bien Muchísimas gracias ¿A quién le manda A usted el saludo? Pues a los trabajadores De la secundaria 45 Y a mi flaca Bania Que ya sabe que la amo Bien Bania Aquí está tu mamá También Muchísimas gracias ¿De aquel lado Por favor? Bueno pues Invitar a los papitos Que Pues yo creo que En todas las secundarias Se imparten estos talleres Que nos acerquemos A los profesores Para que nos orienten Y Pues ser mejores Como papás Ellos Yo creo que nos dan Un granito De Pues de lo que tienen Y pues muchas gracias A la profesora Zafira Por impartir Estos talleres Que la verdad Si nos han servido mucho Demasiado Diría yo Muchísimas gracias Bien Le manda un saludo Un saludo Para mi hijo Ismael Este Él ya sabía Que venía yo para acá Ah perfecto Y saludos Y saludos para toda la escuela Y el director Luis También Un saludo También a él Le mandamos un saludo Les estén viendo ahorita En vivo Que está pasando el programa Por streaming Live En internet Y si no más tarde Podrán ver también El programa ya completo Este En la dirección Que nos darán En un instante Para que ustedes Lo puedan ver Por favor Para terminar Despedirnos con las mamás Que hoy nos han hecho el favor Y el honor de acompañarnos aquí Explicando un poco Sus vivencias Sus experiencias Bueno pues yo Yo sigo Con La comunicación Es lo más importante De ahí Viene la confianza Y de ahí Si queremos Tener una Una sociedad Sin violencia Debemos trabajar Mucho en eso En la comunicación Y en darle amor A nuestros hijos Yo creo que también Aprovechar Todas Los talleres Las oportunidades Que nos da la escuela A veces Nos cerramos Yo creo que es Bueno comunicar Si nuestros niños Tienen alguna situación Comunicársela En este caso A los profesores No para que Los cataloguen O los etiqueten Sino para que Simplemente sepan Que ese niño Necesita Más apoyo Y Y bueno Este Yo creo que Esos talleres Son Lo que a mí Y a muchos papás Nos han sacado adelante Y yo creo que Si un día Nos llegan A quitar Esos talleres No sé Qué vamos a hacer Yo creo que En verdad Esos talleres Nutren mucho Nos apoyan mucho Con esos talleres Y bueno Un saludo a mi hijo José Miguel Te quiero mucho Hijo Sabes que te amo Y muchas gracias También al director Por prestarnos Ahora sí que el espacio Para tener estos talleres Tan bonitos Qué bueno Y un saludo a todos A todos los maestros Que ahí trabajan Y a todos los que Están ahí trabajando Perfecto Bien Maestra Maestra Sanfira Rojas Sí Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por encabezar A este grupo De mamás Que hoy nos acompañan A veces papás o más Hoy usted nos ha traído A estas mamás Que participan Porque ese es el nombre Del programa Papás participando Muchas gracias Por acompañarnos Por estar aquí con nosotros Muchas gracias Y pues muchas gracias A nuestro director general Por generar estos espacios Que realmente son muy nutridores Este programa Y de GES Radio Nos permite Pues traer la voz De En este caso De los padres Gracias Gracias a nuestro director Porque él escucha mucho A los chicos Él está en la escuela Presente todo el día Habla con ellos En el patio En los pasillos Los escucha Y eso ha hecho Que se minimicen Los problemas Porque ellos desahogan Con él Y los atiende personalmente Y bueno Mi petición para los padres Es que tengan más presencia Con los chicos Muchos padres Están ausentes Aunque físicamente presentes Están ausentes En la vida de los chicos Entonces yo pediría Mayor participación De los padres En la escuela Y en las vidas De sus hijos Muchísimas gracias Y bueno pues También agradecemos A nuestro invitado especialista El día de hoy El licenciado maestro Marco Tulio Mendoza Quien es Director de comunicación Social Conferencista Y miembro Ya desde hace varios años De la Unión Nacional De padres de familia No los 100 que nos decías Que están cumpliendo Pero si ya De varios años Ahí la unión Sí Muchas gracias Una invitación A los padres de familia A que participen Dentro de Las escuelas De sus hijos A que platiquen Entre ellos mismos Entre los papás Colaborar Con las autoridades Para erradicar El problema De violencia Pero sobre todo Para crear Una cultura De paz En cada escuela Pues bien Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Que nos han venido Siguiendo por esta Transmisión De streaming live En internet Papás participando Sobre todo Un tema que nos ha preocupado Y que nos seguirá preocupando Por un rato de tiempo Que es el tema De educación Para paz Recuerden que La paz Se construye Desde el hogar Gracias que nos han acompañado Gracias a la dirección De secundarias técnicas Y a la dirección De este De gest media Que nos hace favor De a través De su equipo técnico Realizar este programa Los esperamos En nuestra siguiente Emisión de papás Participando Y esperamos Que nos acompañen Ustedes también Aquí A participar Con su experiencia Muchísimas gracias Buena tarde Gracias por la invitación Gracias a ustedes Muchísimas gracias Gracias a ustedes Después de las secundarias técnicas Con la superación Del médico 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 ¡Gracias!